hola qué tal amigos hoy les traigo otro vídeo de figuras como les había dicho en el vídeo pasado vamos a hacer un vídeo un tanto diferente y se va a tratar acerca de mi colección vamos a hacer estos vídeos cada mes va a ser lo que cacho en todas las tiendas casi todo lo que va del mes así que vamos a comenzar por escalas primero las figuras de 3 3 cuartos las cuales conseguí estas tres esta que es del piloto asti el cubian que es de esos que no hacen nada en la película pero igual lo pusieron bueno en realidad como pueden ver estos tres no hacían absolutamente nada en la película este que es aquí dice hashtag la verdad no sé si ese es su nombre o la especie pero es de los que salen en el castillo de tacos no no encontré a rey ni a han solo en el walmart ya que todavía aquí en méxico se acapara apenas sale de la caja y pues vamos a hacer un unboxing y tal vez un pequeño review como pueden ver tengo mis instrumentos para abrirlos la verdad es que a mí no me interesan tanto estas cajas ya que la verdad es que están están algo feas no tienen gran detalle y las figuras también son de cinco puntos de articulación por lo que si quieres jugar con ellas no se puede no digo yo ya no puedo con ellas pero es interesante ya salió les digo que el cartán no importa mucho así que bueno a verlo sacamos por aquí el cartán de una y la basura y aquí está el piloto asti este me parece sale en el ataque a la base star killer y de hecho me parece que se muere pero está está bastante interesante el diseño es como una especie de dug pero crecido no con cuerpo humanoide o pueden ver trae un un blaster disculpen si no centro bien la imagen pero es que la cámara la tengo en un palo y con un masking o sea ni siquiera tengo atril pero bueno este es el piloto asti tenemos aquí al al gubian enforcer que es de los que llegan al carguero de han solo así que también vamos a sacarlo de su prisión y estos tienen un diseño muy increíble se parecen a por ahí dicen varios que se parecen a deadpool y si es verdad se parece un poco y ching se fue tiene un diseño increíble en la armadura de traje de traje la armadura de la armadura está se supone que echa ambientaciones pesadas de hecho miren la escopeta es un tanto brusca creo que tenía hasta los brazos no este brazo no no sube o sea este no es de cinco puntos es de cuatro de articulación para el colmo no pero miren la cabeza es en forma de de círculo jaja y se me hace que está muy increíble este personaje y como que también fue muy desperdiciado en force awakens creo que pudieron haber hecho más con él dejemos por el otro que se cayó aquí está este es asto como les digo salen takodana en la escena del castillo de más canata pasa corriendo así tal cual dura alrededor de segundo y medio sesión bueno ya no pudieron ver como despedace su empaque porque se me acabó la maldita memoria pero aquí está este es astur como les digo sale un segundo de force awakens se parece un poco a bulbismón y pues se me hizo un buen personaje fue lo que agarré en walmart ya tengo que conformar a mí y bueno estas fueron todas las que compré de 33 cuartos vamos a ver algunas de 55 pulgadas me parece que es no son de 6 y son es una nada más compré una son estas salen bastante económicas pero igual es de cinco puntos de articulación y hasta vamos a abrirla no porque con cuidado bueno al parecer mi teléfono no quiere grabar otra vez separó la grabación pero bueno ya lo saqué y como les digo estos son muy económicos aquí en méxico son cuestan 50 pesos pude haber agarrado más pero ya no ya no había ahí tengo otros 5 y si son como para armar tu legión de es decir todos están troopers están muy bien hechos a pesar de tener cinco puntos de articulación y les digo que estos no miden no miden 6 pulgadas son un poco más enanos que los de 6 pulgadas y pues está bastante está bastante bueno y ahora sí vamos con los de 6 bueno nada más tengo uno de 6 agarre este es no trooper en la primera orden este también ya es la segunda vez que compró un es no trooper pero es que aquí lo agarré en remate otra vez 145 pesos se me hace que es un precio excelente porque me parece que estas figuras en eeuu se escasearon muchísimo sobre todo el es no teo el es no trooper commander que también fue exclusivo según detalle de todo y ahora es perdón en inglés y aquí en méxico abundaban incluso te les digo que los están rematando así que vamos a abrirlo con con mucho cuidado al igual que que le hicimos con mi amigo el stone trooper por el blister no porque aquí el empaque es basura en realidad no sé por qué la gente los conexión y si dirán oye pero ya tiene más que en arriba sí pero sacarlos por arriba no es divertido a esta además todas estas cosas se las pueden robar fácilmente de los centros comerciales digo no les esté dando tips yo no me he robado nada pero son fáciles de robar y lo digo porque he visto muchas muchos empaques ya vacíos incluso figuras que le faltan piezas todo incompleto porque todo salió volando pero compré dos porque quiero hacer precisamente algo con este quiero arrancarle la cabeza y quitarle la hombrera para hacerlo un soldado porque sabrán que los vendieron separados el comandante y el soldado son dos diferentes el el soldado me parece que no va a llegar a nuestro país así que compré dos para hacer como que tengo los dos no y bueno este ya no hay mucho que decir de los black series y a todos mundo sabemos que son se supone las figuras más articuladas mejor hechas y este la verdad está bastante increíble a pesar de que sus brazos no suben por el la hombrera pero bueno continuamos con las demás y vamos con estos dos de la línea hot wheels este lo compré en una horrera en 10 pesos fue cuando los estuvieron rematando y está en un vídeo centro local en 50 pesos así que me parece una buena casa esta está bastante bastante buena es la tie fighter la elite aquí pueden ver la línea roja y ahorita los vamos a sacar alguna vez leí un tip para sacar tus hot wheels con cuidado que no se que se despegue la burbuja que irá mojándolos un poco no hace que hoy vamos a hacer el experimento dice mojarlos un poco y como nosotros nos gusta exagerar vamos un poco no 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 hay que exagerar las cosas aquí y vamos qué tan fácil sale o es verdad sale sale bastante fácil y bien cuidado y aquí están nuestros hot wheels y bueno el cartón y estos coches tengo la colección completa este sería uno repetido el primer repetido que tengo porque de hecho fue el el único que había ya de star wars los demás volaron en esta colección me parece que está kylo renpo dameron luke walker un gris bus obi-wan un clon fase 2 y éste está está bastante bien ya que los dos lados tienen pintura usualmente sólo pintan un lado y el otro lado está plano pero este no como pueden ver parecen lo hicieron parecido la x wing me refiero por estos detalles en gris y todo eso no y está bastante increíble el coche y ahora vamos con la tie fighter la tie fighter también estos vehículos también me gustaron aunque en realidad no soy coleccionista de este tipo de piezas pero baratas obviamente me las voy a llevar a ver aquí está la de fuertes con el charco y tiene esto que es como para que te lo pongas en el dedo y juegues o también como para esta pesada la tie fighter es metal me parece bueno las alas son como plástico pero el centro creo que sí es metal y no no celebra la cabina y bueno miren aquí tiene esto para ponerle la base y está bien como adorno queda bastante genial y ya pues sí si todavía juegas con tus figuras puedes hacerse como que como que la llevas volando no está bastante increíble no creí que me fuera a gustar tanto así que creo que ya me arrepentí de no haber agarrado las demás en 50 pesos y vamos con la última figura la última figura es una figura de 12 pulgadas y es nada más que la secretaria o la capitana fasma claro y ya saben pongan su hashtag en fasma confiamos esta figura si la voy a abrir con cuidado ya que me la regaló mi novia así que hay que apreciarla no y vamos a ver ahora si estas figuras se abren por aquí si tú coleccionas los empaques así es como en realidad se abren como yo lo estaba haciendo y jala y listo ven porque les digo que es fácil robarse las de los centros comerciales pero me quitan la cámara muy cerca aquí y aquí viene es fasma bastante bien hecha por cierto pero esto sí está increíble de 12 pulgadas como les digo estas estaban en 300 pesos todavía bastantes en walmart por si se animan por uno y si van a decir pero no hace nada en la película no pero pero pues hace más que por ejemplo este no pero vamos a sacarlo también son puras ligas las con las que las ponen ahora me acuerdo que antes ponían hasta tres forros para que no te la robarán y ahora no sé si confianza en la gente o ojo también eso se ahorra vamos a ver la capa me parece que es de hule si es de hule eso también está bien porque luego les hacen las capas piezas y como el caí lo rente esta misma colección y pues no se ve igual no se ve se ve extraño a ver si miren la capa es de hule es un plástico más ligero y si me gustó bastante si está está increíble miren aquí tiene para ponerle el blaster aquí para que no lo use como en la película a ver bueno qué sé cómo se pone esto ahí está sí y pues estas serían todas las figuras que compré este mes tal vez no sean tantas pero tampoco estoy hecho de dinero así que espero que les haya gustado y que si esta idea siga no pronto quiero hacer un especial quiero rifar una figura ya les estaré diciendo cómo serán las bases nada más déjenme pienso cómo lo organizo y si gustan participar pues también verán las bases así que síganme en facebook para estar al pendiente de este concurso y también en twitter que casi no estoy activo pero si leo lo que ponen así que nos vemos en el próximo vídeo